Se seca y cuando ya está seca, ya podemos sacar el fósil, lo embalamos, le ponemos su ficha para que sapamos exactamente qué fósil era y ya lo podemos llevar a la universidad. ¿Vale? Bueno, pero dependiendo del yacimiento, todo se escava como en Castejón, que es muy blandito, entonces usamos los permeadores y es muy duro, pues muchas veces vamos a utilizar sierras radiales, mastillos neumáticos, ¿vale? A veces es un trabajo muy duro o a veces también utilizamos helicópteros, ¿vale? Cuando los fósiles están en sitios a los que no podemos acceder, son muy pesados y no se pueden sacar, pues falta un helicóptero, una grúa, una pluma, ¿vale? Todo lo que sea necesario para que los fósiles no se estropeen y lleguen de la mejor manera posible a los laboratorios, ¿vale? Bueno, entonces, ya tenemos los fósiles, ahora tenemos que restaurarlos, ¿vale? ¿Dónde restauramos? Pues fijaros, este es el laboratorio que utilizamos nosotros, ¿vale? Es el laboratorio de restauración de vertebrados de la Universidad de Zaragoza. Todo lo que veis por aquí por las mesas son fósiles de vertebrados, ¿vale? Con los que estamos trabajando ahora, ¿vale? Y aquí tenemos todos los productos que necesitamos, todas las máquinas para poder prepararlos. Pero si os fijáis también tenemos por aquí cráneos, ¿vale? Y huesos que son de animales actuales, ¿vale? Que los utilizamos para compararlos con nuestros fósiles. Porque pensad que muchas veces cuando encontramos un fósil es un animal que nadie ha visto nunca, ¿vale? Y que nadie sabía que existía. Entonces necesitamos, pues, compararlo con los animales actuales para poder ir entendiendo cómo es ese animal, ¿vale? O cómo es ese hueso o cómo es ese cráneo. Porque a veces empezamos a trabajar y no tenemos ni idea de lo que es eso. Bueno, ¿qué utilizamos para restaurar? Bueno, pues depende también de la roca en la que estén metidos los fósiles, ¿vale? Muchas veces o la mayoría de las veces vamos a utilizar cosas muy comunes, ¿vale? Como punzones, palitos de madera, cepillos de dientes, brochas… Y, por supuesto, los consolidantes, ¿vale? Que es lo más importante. Entonces, lo que hacemos, pues, es abrir los paquetes, quitar la gasa que habíamos puesto, ¿vale? Ese engasante que protegía el fósil. Y poquito a poco vamos a ir retirando toda la tierra, limpiando perfectamente los trozos, pegándolos, ¿vale? De manera que, pues, una pieza, como veis aquí, pues, un poco rota, estropeada, que no se ve muy bien, termina convirtiéndose en este, ¿vale? En una pieza que ya podemos estudiar y podemos manejar, ¿vale? Porque para estudiar los fósiles, pues, hay que medirlos, hay que hacer fotos, hay que darles muchas vueltas, pero necesitamos que estén muy bien preparados. Pero a veces, cuando la roca es muy dura, pues, utilizamos otros métodos, como los percutores. Esto es un percutor que lleva un compresor de aire y lo que va a ir haciendo es taladrar muy, muy despacito, para todo esto hay que tener mucha paciencia, y retirar la roca que rodea al fósil. Otras veces vamos a utilizar ácidos, ¿vale? Sumergimos los fósiles en ácidos, controlando mucho las concentraciones, para que disuelvan la roca, ¿vale? Bueno, hay mil formas, pero siempre dependiendo de la necesidad del fósil que hemos estudiado. Bueno, y además de restaurar los huesos o los fósiles de los vertebrados grandes, vamos a tener que buscar también los fósiles de los animales pequeños, ¿vale? Son los peces, las ranas, los pájaros, ¿vale? Todos esos animales que tienen huesos muy chiquititos. ¿Cómo hacemos esto? Pues fijaros, cuando excavamos, no solo nos llevamos los fósiles, sino que también vamos a llevarnos la tierra, ¿vale? Todo el sedimento que vamos moviendo lo metemos en sacos y lo traemos a la universidad. ¿Qué hacemos con eso? Bueno, pues eso, esa tierra la vamos a poner en cubos, a remojo, ¿vale? Para que se disgregue toda la arcilla, todo el material y después lo lavamos a través de tamices. Como cuando sale en la tele que están buscando oro, echan tierra y pasan agua para encontrar las pepitas. Bueno, nosotros hacemos lo mismo, pero en el laboratorio, ¿vale? Y lo que tenemos es un concentrado de huesos. Esos huesos los embalamos con su etiqueta, con la profudencia de cada uno y después los tenemos que separar utilizando una lupa. Esto es lo que se llama triado, ¿vale? Hacer triado. Que es ir sacando con un pincel todos esos huesecitos de animales, ¿vale? ¿Qué vemos a través de la lupa? Pues esto, fijaros. Este cuadradito que veis aquí tiene un centímetro de ancho, ¿vale? Es un cuadrado de un centímetro por un centímetro. Fijaros el tamaño de los fósiles. Esto, por ejemplo, o esto, son dientes de cocodrilos, ¿vale? Pero son tan pequeños que no los podemos ver en el campo. Necesitamos hacer todo este proceso para poder extraerlos. Y esto, ¿qué nos permite? Pues estudiar cómo es el ecosistema del yacimiento, ¿vale? Por ejemplo, aquí, en CS41, pues hemos encontrado muchos tipos de peces, ¿vale? Como los peces gitarritos, tiburones, ¿vale? Dientes de tiburón. Pequeños dientes de mamíferos, como estos roedores, que son unos roedores muy pequeñitos, que son saltarines, que no existen en la actualidad. Vamos a encontrar también muchos tipos de cocodrilos distintos. Y, como hemos sacado, miles y miles y miles son de cáscaras de huevos de tortugas, ¿vale? Todos estos animales vivirían con los sireneos, ¿vale? Entonces, tener una idea de cómo era toda la fauna de las plantas, que también encontramos estos de plantas, pues nos permite reconstruir todo el ecosistema que había en esta zona, ¿vale? Hace 42 millones de años. Bueno, ya hemos acabado, tenemos el material preparado. Ahora lo que tenemos que hacer, pues es la fase de investigación, ¿vale? Estudiar los sireneos. Fijaros, en este yacimiento hemos encontrado más de 800 fósiles de vertebros, ¿vale? Y de todos ellos tenemos estas fichas, las que he usado antes, con todos sus datos. ¿Para qué las vamos a utilizar? Pues fijaros, para hacer un dibujo del yacimiento. Esto que veis aquí es el mapa de cómo estaban, ¿vale? Estas son las cuadrículas que habíamos dibujado en el campo, de cómo estaban todos los fósiles en el campo. Esto que nos permite, pues nos permite entender cómo se afirmaron, cómo llegaron estos animales allí. Vivían allí o se murieron cerca y hubo una corriente de agua que los acumuló. Son esqueletos que están completos. No tenemos solo partes, ¿vale? El tener una idea, un dibujo en planta del yacimiento nos permite estudiar muchísimas cosas, ¿vale? Y en este yacimiento, además de los sireneos, pues también hemos contado cocodrilos, como os decía, y tortugas. ¿Vale? Esto que veis aquí es un caparazón de tortuga, ¿vale? Aquí estaría la cabeza de la tortuga, ¿vale? Aquí estaría la cuchita. Y es el caparazón más completo, que se conoce en todo el mundo, ¿vale? En todo el planeta de esta especie, ¿vale? Es una tortuga, Eucenocelus, que vivía también en zonas litorales, ¿vale? Que es una tortuga acuática. Bueno, ¿y qué sabemos del sireneo? ¿Qué es de lo que hemos venido a hablar realmente? Bueno, fijaros, hemos encontrado muchísimos restos de este animal, que además representan casi todas las partes del esqueleto. Esto que habéis pintado en gris serían los huesos que conocemos. Tenemos los cráneos, un montón de vértebras de todo el cuerpo, tenemos los brazos, las costillas y tenemos también las patas, ¿vale? Por lo tanto, esto es muy importante. Vale, pues tenemos nuestros huesos. ¿Es lo que hacemos con ellos? Pues lo primero que tenemos que hacer es entender qué otros animales de este grupo vivían en esta misma época, ¿vale? Para saber si nuestro animal es una especie nueva, o es una que ya se conoce, o en qué se parece a las que ya existen. Bueno, fijaros, nosotros estaríamos en este momento de la historia de la Tierra, ¿vale? Y en este momento sabemos que había varios grupos distintos de sirenios, ¿vale? Era un grupo muchísimo más diverso, con muchas más formas, muchas más especies de las que existen hoy en día. Por un lado teníamos animales como el que os enseñaba antes, como pezo siren, que tenían cuatro patas y que probablemente eran anfibos y todavía podían salir del agua. Tenemos otro grupo que son también cuadrúpedos, todavía tienen cuatro patas, pero estas patas ya se han reducido mucho y probablemente no podían salir del agua, ¿vale? Vivirían siempre en el mar. Y también tenemos animales que son ya totalmente agrícitos, muy parecidos a los actuales, ¿vale? Que ya tienen una cola como las de las bayas. Entonces, dentro de este esquema, ¿dónde entra nuestro animal? Bueno, pues para poder saber eso, el siguiente paso que hacemos los científicos es viajar, ¿vale? Nosotros viajamos muchísimo, bueno, ahora con el COVID podemos, pero habitualmente pues vamos a dos o tres países al año a ver colecciones, a los congresos. ¿Por qué? Pues porque los fósiles son cosas muy, muy excepcionales, ¿vale? Por ejemplo, fósiles de pezo siren solo hay en Jamaica, no se han encontrado en ningún otro lugar del mundo. O los fósiles que tenemos en Sobrarbe solo se conocen en Sobrarbe. No existen fósiles iguales en ningún otro sitio. Entonces, para poder estudiarlos y compararlos, tenemos que ir desplazándonos a distintos museos e instituciones pues para estudiar las colecciones y para también discutirlo con otros científicos del mundo, ¿vale? Es una parte muy importante de nuestro trabajo que muchas veces pues parece que estamos en el campo, nos lo llevamos y ya sabemos lo que son. Un proceso muy largo que nos lleva muchos años seguir aprendiendo nosotros sobre los fósiles. Bueno, pues ya tenemos los fósiles, hemos viajado y ahora, entonces, ¿qué es una especie nueva o no? Bueno, pues fijaros, el sirenio de Sobrarbe sí que descubrimos que era una especie nueva. ¿Por qué? Porque tenía características que no tiene ningún otro animal. Por ejemplo, una de las más interesantes es el número de dientes que tiene. Tiene una fórmula dental, una combinación de dientes única que no se conocía en ningún otro sirenio del mundo, ¿vale? Sabemos que es una especie nueva, pues ahora tenemos que ponerle nombre. Nosotros, bueno, cuando tú encuentras una especie tienes que ponerle el nombre, ¿vale? Los científicos son los que le damos ese nombre. Y nosotros en concreto pues lo llamamos Sobrarbe sírencarniel, así que es el sirenio de Sobrarbe. Esto se hace muchas veces que es poner el nombre de la zona, del lugar donde se han encontrado los fósiles a la nueva especie. Bueno, ¿qué más sabemos de Sobrarbe sírencarniel, además de que es una especie nueva? Pues que en el yacimiento había un montón de individuos, ¿vale? No es un único esqueleto, sino que sabemos que había al menos cuatro adultos y cuatro bebés. ¿Vale? Hemos encontrado animales de diferentes tamaños, por lo que sabemos que había una gran familia de sirenios viviendo en esta zona de Sobrarbe. Y esto lo ha convertido en la mejor colección de sirenios de leoceno que existe en todo el mundo, ¿vale? Tanto por la gran cantidad de fósiles que hay, como por su antigüedad, como por su estado de conservación. Está permitiendo estudiar muchas cosas diferentes de estos animales. ¿Qué otras cosas interesantes tiene este animal? Pues fijaros, en el año 2016 tuvimos la enorme suerte de encontrar una pelvis en las excavaciones, ¿vale? Este hueso que veis aquí. ¿Por qué es una suerte? Bueno, pues porque como os enseñaba al principio, los sirenios actuales no tienen patas traseras, ¿vale? Las pelvis están muy, muy reducidas. Prácticamente ya es un hueso que no tiene ninguna función. Encontrar esta pieza, ¿qué nos decía? Pues que el sirenio de Sobrarbe todavía era un animal cuadrúpedal, ¿vale? Todavía estaba en ese proceso de adaptarse a vivir en el agua, pero quizá podía vivir en tierra. ¿Vale? Y además de la pelvis, pues encontramos más huesos. El fémur, ¿vale? El peroné y otros huesos como la rótula. Y además eran huesos muy parecidos a los de los animales terrestres. Entonces, moviendo estos huesos, ¿qué creéis? ¿Sería un animal que podía andar por tierra o que como los actuales ya solo podía vivir en el agua? ¿Qué pensáis? ¿Podía andar? Por tierra. Por tierra. Por tierra, ¿no? Tú ves estos huesos y dices, hombre, esto es como una cabra. Este tiene que poder andar. Bueno, pues aquí tenemos que estudiar otros aspectos de los huesos, ¿vale? No solo la forma exterior, sino también la morfología interna. Fijaros, esto es lo que se llama la microanatomía. ¿Cómo es el tejido de los huesos poros? Para esto lo que hicimos, pues fue, bueno, esta palabra que es un poco rara, una microanatomografía computarizada, que básicamente es hacer un TAC, ¿vale? Como los TACs que hay en los hospitales, que nos meten dentro para ver cómo es nuestro interior. Pues esto es una máquina, ¿vale? Esto en concreto está en París. Y lo que hace es que tú pones tu fósil aquí y hace toda una serie de radiografías, ¿vale? Muchísimas radiografías, cada muy poquito espacio, para ir viendo todas las secciones del hueso, ¿vale? En concreto de este hueso, que es el fémur, fuimos haciendo un montón de secciones, ¿vale? Luego, esas secciones las puedes juntar y hacer un modelo 3D de tu fósil, ¿vale? Y tenerlo además, además de en físico, pues puedes tenerlo en el ordenador y que lo vean otros científicos. Bueno, pues cuando hicimos estas radiografías, lo que vimos es que los huesos eran muy, muy, muy densos, ¿vale? Súper densos. Los más densos que se conocen de cualquier animal que conozcamos hoy en día y que conozcamos en el registro fósil, ¿vale? ¿Y eso qué nos decía? Bueno, pues que aunque pudiera salir a tierra y moverse cualquier golpe, ¿vale? Si tuviera una caída o se diera un golpe, se partirían. Sus huesos son muy frágiles y se partirían enseguida. Y eso haría, pues probablemente que el animal se muriera.